Hay un sonrico bien bonito, hay un chorro de animales, coyote, venado, está bien bonito, para pasear ahí está bien bonito, cuando quieren venir a pasear y quieren ir a conocer ahí, está bien padre, hay de todos los animales, de la vegetación de acá arriba, sí, hay un sonrico bien padre ahí, bien claro. ¿Qué es lo que estoy grabando? Ah, f***. Bueno, bueno, está bien, yo creo que eso no se ve nada, esa canción, bueno, la nieve está bien, sí, no se ve nada. Sí, de todo me ha tocado, lluvia, calor, derrumbe, bloqueos, de todo me ha tocado. Ah, se me ha quedado, se me poncha la llanta, sí, no, me ha tocado buenas experiencias. Palaceras, de todo he visto, accidentes, ah, todos. O sencillo. Oh, no. Oh, no. Oh. 00,000,000,000,000,000,000%, Any.